Aquí tenemos un Niza hoy, un 370, esto es una belleza de carro, entonces le vamos a cambiar al aceite y el filtro del aire acondicionado también, por aquí es porque se le echa el aceite, pero tenemos que para cambiar el aceite quitar el cobre de abajo, entonces lo levantamos aquí, lo subimos en esta rampita y le pusimos el jack para suspenderlo, para podernos meter por abajo, para cambiar el aceite del motor, le quitamos el cobre ese, que está aquí arriba, entonces ahí está el tapón del aceite, y ahí está el filtro escondido, aquí abajo, ese que se ve ahí, y ese es el tapón del aceite, eso lo vamos a hacer hoy, este es el aceite que le vamos a poner, y el filtro, y también le vamos a cambiar el filtro del aire acondicionado, después lo vamos a estar arrancando, ya le cambiamos el aceite al Niza, lo arrancamos, está bien, estamos cambiando el filtro del aire acondicionado, porque se debe cambiar, este es el nuevo, miren el viejo como estaba, toda la suciedad, entonces si no cambiamos ese filtro, eso es lo que estamos respirando, si lo ponemos nuevo, pues respiramos bien, no nos vamos a enfermar, no vamos a estar respirando suciedad, sino aire limpio siempre, por eso se debe cambiar el filtro del aire acondicionado, mayormente vienen 12.000 millas, a las 10.000 millas se debe cambiar, siempre antes de lo que dice el fabricante, ahí está la diferencia, ok, le estamos chequeando los filtros del Niza, vamos a ver para enseñar el grosor, para que vean como se hace, ya casi cuando estén del, un poquito más que el metano este, este grosor, ya no sirven ya, allá adentro se van a ver, el grosor que le queda, a ver si no pueden ver nada, está un poco difícil, ahí se ve el grosor, están bien todavía, entonces le vamos a poner el grosor, las barritas aquí de la punta, se las tuvimos chequeando también que no tenga fuego libre, está en la punta, y le vamos a torquear también las cuatro gomas, con la llave torque para estar seguro que todo está bien, chequeamos la suspensión, le damos un mantenimiento y limpiamos los filtros, y ya le cambiamos el filtro de aire a la cabina también del aire acondicionado, ok, vamos a torquear la goma según las especificaciones del fabricante, ahí está, así le vamos a hacer, a las cuatro vamos a arcar, un colo de la luz de seguridad, aquí tenemos el Niza, le cambiamos el filtro del aire acondicionado, escuche como circula el aire, le siente con más velocidad ahora, y enfría también, la acabamos de arrancar, ahora le pusimos el gate para medir la temperatura, va a bajar más todavía, acá va a arrancar, se le escuche como circula el aire, se le siente con más velocidad, porque el filtro está nuevo, entonces hay mayor flujo de aire, es importante cambiar el filtro de la cabina también para que el aire acondicionado tenga un mejor funcionamiento, Nissan 370.